Con el propósito de promover una educación técnica integral en igualdad de oportunidades para todas y todos, docentes de los 45 centros tecnológicos del país participaron en el taller sobre educación inclusiva. El taller de educación inclusiva conlleva el trabajo con las personas, el trabajo con la diversidad, el trabajo con todas las actitudes también que tenemos que tener, el trabajo de incorporar en la educación técnica hasta el lenguaje inclusivo. Para una efectiva apropiación de las ventajas de la educación inclusiva, los 180 participantes lo hacen a través de dinámicas y mesas de trabajo. Lo importante ahorita es empoderarnos, apropiarnos de estos conocimientos que los compañeros, que los facilitadores nos están transmitiendo. En el caso de que tengo una estudiante que tiene problemas auditivos, entonces en ese caso estoy tratando de aprender, de poner más de mi parte, de tratar de aprender lo que es el lenguaje de señas. Este es el primero de cuatro encuentros y los asistentes tienen el compromiso de replicarlo en los 45 centros tecnológicos del país. Estudiantes de carreras y cursos técnicos podrán participar en el concurso nacional de artes visuales que promueve el tecnológico nacional. Los interesados pueden inscribirse en sus respectivos centros tecnológicos del 24 de abril al 4 de mayo. Está enfocado a promover espacios de intercambio entre protagonistas, estudiantes, para promover esa cultura de PAP. Pintura, escultura, artes plásticas, artesanía y diseño digital forman parte de las áreas a participar. El gobierno, las autoridades estatales tratan de abrir espacio para que nosotros podamos estar recreados y estar un poco amenas, ¿verdad? Pasar y compartir con otros compañeros de los demás institutos. Me gusta mucho que tomen en cuenta los sueños de las personas e incluso yo no sabía nada respecto de esto, pero cuando me di cuenta es como que genial que esté en un espacio que sea con personas que practiquen lo mismo que yo. Estas obras serán presentadas el 27 de mayo durante el Festival de Artes Visuales, Cultura, Patria y Dignidad, en el marco a la conmemoración del Día de la Dignidad Nacional, celebrado cada 4 de mayo en nuestro país. Estudiantes de Construcción Civil del Centro Tecnológico Ernest Telman de Ginotepe realizaron la instalación de lavamanos. Parte de la implementación de las normas de higiene que ha mandatado por parte del gobierno, no solo para el bienestar de cada persona, sino de forma general de todo el pueblo. En la entrada del Centro para la Higiene y Seguridad de Todos, los alumnos destacaron la importancia de seguir las medidas que recomienda el Ministerio de Salud. Ahorita estamos habilitando unos lavamanos para que nuestros compañeros a la hora de ingresar al centro, pasen por aquí, tengan el acceso y puedan lavarse las manos, ya sea en la entrada o en la salida. Para nuestra salud y nuestros compañeros, prevenir y es una lucha que tenemos que estar todos contra este virus que está. El lavado de manos está perfecto, es verdad, que cada uno tenemos que estar lavando las manos constantemente, y es una medida de precaución, opino que como el cuidado personal y como el centro lo está implementando, pues bien. El gobierno a través del Inatec mantiene la vigilancia activa en los centros tecnológicos, creando conciencia en docentes y alumnos para poner en práctica todas las medidas que garanticen espacios limpios y seguros. Las escuelas técnicas de campo continúan desarrollándose en todo el país, permitiendo a los productores mejorar los métodos de cultivo y crianza de animales. En la comunidad del Edén de Ticuantepe, los protagonistas se capacitan en el curso técnico de campo. El objetivo de esta estrategia y apunta a lo que es, verdad, la atención a los productores de todo lo que es Nicaragua y el departamento de Managua como parte del alineamiento de trabajo de nuestro comandante y la compañera Rosario. Los protagonistas destacaron el cuido de la tierra con la elaboración de fertilizantes naturales y técnicas para siembra. Hemos podido aprender bastante, primero es el sostenimiento de la tierra, que es la tierra, hay que cuidarla. Nos damos cuenta que hay otra manera de abonar nuestras tierras, de tener mejores cultivos sin necesidad de gastar mucha economía. Asimismo, recibieron insumos para realizar sus prácticas de cultivo en el campo. Estas capacitaciones que reciben los pobladores de las comunidades rurales son totalmente gratis. Asimismo, recibieron insumos para realizar sus prácticas de cultivo en el campo.